El Mato de Contra presenta 25 millones de poder a poder El Mato de Contra El Mato de Contra El Mato de Contra Y dentro de estos festejos Quedara inmersa también La inauguración de nuestro Centro Histórico Y Plaza de Revolución del Sur Fecha histórica importante Muy importante Porque es una obra Que se había estado solicitando Hace muchísimos años Y era muy necesaria Y que bueno Ahorita nosotros también Estamos ya iniciando Los trabajos A marcha forzada De todo lo que es la pintura Y el remozamiento De las fachadas De toda la parte Que se trabajó Dentro de este Centro Histórico Y Plaza Revolución del Sur Para que se vea una obra Trabajada de manera integral No solamente En el agua En el drenaje Y en el drenaje sanitario Tomas de agua Descargas domiciliarias Jardinería Obviamente Y todos los pisos Que se colocaron También vamos a colocar Ahí unas Unas bases Digamos Para unos macetones En los cuales Como anunciamos el lunes Estos vestigios arqueológicos Que encontramos Vamos a tomarle Varias Varias Similitudes De tal manera Que ya le vayamos creando Esta identidad Prehispánica Que ya Ahora sabemos Que tenemos aquí En la ciudad de Cuautla Y que se vea una obra integral Trabajada Y que pues se pueda lucir Como realmente Un centro histórico Trabajado pues En su totalidad La idea es Que acabemos Con los trabajos de pintura De igual manera Para esta edición de febrero Y podamos pues Hacer esta inauguración Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!